¡Suscríbete al canal! 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 Y yo creo que ya en cuanto coja este cofre voy a intentar ir a hacer puente Porque es que si no ya me dirás tú que hago Vale, perfecto, al menos tengo bloques suficientes Eso es bueno, vamos a ponernos los bloques Ahí está, bueno los bloques, vamos a vestirnos Lo primero, ahí está, ahí está Y zapaticos Ahí está, lo que no tengo es pechera Pero bueno, da igual, sin pechera de momento aguanto Soy un hombre ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está mi espada? ¿Qué acaba de pasar? ¿Mi espada? No me lo puedo creer Me han quitado la espada ¿Que me han quitado la espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Qué dices? ¿Y mi espada? Bueno, pues nada, oye Nada, que me han quitado la espada Pero Pero, 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 pero Bueno, pues nada, oye, voy sin espada Venga, a puños, a puños limpios Sí, señor Lo pueden mostrar por aquí tirada, ¿no? Porque luego me decís Ay, no sé qué Te he dejado la espada tirada en el suelo Si es que me cago en la leche No la veo Vale Eh Bueno, sí, pues nada, oye Venga, vamos a por el de aquí sin espada Sin nada, venga Vamos a por el Lo que no tengo es el botón del shift ¿Por qué me ha desaparecido el botón del shift? Tío, o sea Uf ¿Cómo quieren que haga puente sin que me caiga, tío? ¡Uh! Mi madre No me deja poner el bloque ¿Por qué? Vamos a ver Pues si no me deja Construir ¿Cómo queréis que haga el puente? ¿Pero entonces no puedo hacer puente? ¿O cómo va el tema? ¿Qué hay que hacer aquí? No me lo puedo querer ¿Por qué tampoco me deja romper? Vale A ver, ponemos aquí un bloque Ponemos ahí un bloque Ahí está Y ahora vamos hacia aquí Ponemos aquí Otro bloque ¡No! ¿Por qué no me deja poner bloques? ¿Pero qué tengo? ¿Que subir para arriba? ¿O cómo va el tema? No, pues nada Subimos para arriba, tío Compadre A ver ¡Pum bloque! ¡Pum bloque! ¡Pum bloque! ¿Pero qué pasa? Vale, ahora subimos Ahora subimos A ver Ahí está ¿Qué tenemos? ¿Cosas encima? Sí, tenemos cosas encima Vamos a ver ¡No! ¡Me cago en la leche! Vale, a ver Saltamos bloque Saltamos bloque Saltamos bloque Madre mía Ya soy pro Ya está controlado Ahí está Nos ponemos estos Saltamos bloque Saltamos bloque Saltamos bloque Saltamos bloque Saltamos bloque Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Controlado 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 No hay nada por aquí No hay nada por allá Saltamos aquí Ahí está Perfecto Y hacer puente Compañero Hacer puente Que me cago en la leche O sea Aquí tiene que haber trampa Aquí hay truco Aquí hay truco fijo, tío No, no rompas el bloque Que quiero construir ¡No me deja hacer puente! A ver ¿Y con esta? No, tampoco ¿Qué hago? No sé qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo está haciendo ese hombre puente? Y se cae Normal que se cae ¡He ganado! ¡Y gano! ¡Y gano! ¿Pero qué dices? Que el Onzomer ha ganado la partida Es que O sea No hago absolutamente nada Y gano ¿Has ganado el juego? Espera que ponía el chat Has ganado el juego Uno por participación Más cinco For winning the game Total seis puntos O sea No hago absolutamente nada No entiendo ni cómo puedo construir un puente No sé hacer nada Y gano la partida ¿Veis? Esto es un buen ejemplo De un buen jugador Así que flipa Bueno y yo espero que os haya gustado este vídeo O sea Ha sido un vídeo súper random O sea Pretendía ganar alguna partida al menos Pero es que Yo os digo O sea No sabía ni cómo moverme Prácticamente No sabía ni hacer puente ni nada Porque es que no me dejaba Vosotros mismos lo estabais viendo O sea A lo mejor cometí algún error O alguna configuración extraña Porque estos botones que me han salido a la derecha No los tenía antes Y no sé para qué sirven Pero bueno Igualmente dejádmelo por los comentarios Qué os parece Y si me dejáis recomendaciones Pues muchísimo mejor Porque os prometo que me las leeré todas Así que lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós